Hola amigos de las cobayas, aquí me pilláis con un grupito de enanas, cobayitas de tres meses, para explicaros las diferencias entre unas y otras. Este grupo de cobayas es de pelo corto, las cobayas básicamente se dividen en cobayas de pelo corto y cobayas de pelo largo y dentro de las cobayas de pelo corto tenemos también una gran variedad de tonalidades que ahora entraré a detallaros. Si queréis empezamos por la de mi derecha, vamos a ver si nos estamos todas quietas, la cobaya tricolor, es muy sencillo, se llama tricolor porque tiene tres colores, en este caso marrón, blanco y un parche en la orejita de color negro. Bien, seguimos a continuación por la más pequeña de todas las cobayas de pelo corto, fijaros que miniatura con tres meses, una maravilla, se llama cobaya holandesa y lo mismo que el conejo holandés, es una cobaya a la que la cruza una gran franja blanca, os fijáis ahí, y si además es más chiquitita que el resto. Y preguntaréis, más pequeña, ¿cuál es el tamaño normal de una cobaya? El tamaño normal de una cobaya adulta depende de si es macho o es hembra. Normalmente las hembras, peso adulto está entre 800 gramos y un kilo 200, mientras que los machos van de un kilo, incluso hasta un kilo y medio los más grandes, eso siempre y cuando no estén gordos, porque si se ponen gordos todavía podemos llegar incluso a superar esos pesos. Muy bien, vamos a seguir por la Himalaya, pelo corto y color Himalaya. La Himalaya es una cobayita fundamentalmente blanca o tostada, con los ojitos rojos y con la punta de las extremidades de su cuerpo en color negro. La punta de las extremidades, estamos hablando de orejas, patas, punta del hocico y patitas de atrás, manos y patitas de atrás. Y terminamos con la dálmata, que es como en perro una cobaya jaspeada, con el fondo blanco normalmente y jaspeada en marrón o en negro. Muy bien, pues veáis ahí, aunque todas parecen muy parecidas, hay colores muy distintos entre ellas, pero eso sí, todas englobadas dentro del grupo de cobayas de pelo corto. ¡Gracias!